El dengue, la chikungunya y el zika son enfermedades transmitidas por el zancudo aedes aegypti. Para reconocer a las brigadas de inspección sanitaria, estos deben de portar el fotocheck, credencial de identificación o chaleco institucional. Nuestras brigadas son conformadas por dos personas, por lo general constituida por un personal de salud y un agente comunitario de salud del establecimiento ubicado en tu localidad. La brigada de inspección toca la puerta de tu casa, se presenta, te brinda la información necesaria para la prevención del dengue, chikungunya y zika y te solicita el permiso correspondiente para poder ingresar a inspeccionar los recipientes donde se puede estar reproduciendo el zancudo. Permíteles el ingreso. La brigada de inspección aplicará una breve encuesta para detectar los síntomas del dengue, chikungunya y zika en algún habitante de la vivienda. La brigada inspeccionará los floreros, maceteros, sumideros, baldes, tachos, lavaderos, baños y todos los lugares donde almacena o acumule agua, así como los espacios oscuros de tu vivienda, ya que son los lugares donde el zancudo adulto habita. También inspeccionarán los residuos sólidos como las botellas, latas, llantas y entre otros. Recuerda que, si tienes floreros, debes poner las flores en arena húmeda en lugar de agua. Si usted tiene en su vivienda plantas acuáticas como el bambú, lirio de agua o conservas plantas como la sábila o ruda, debes cambiar el agua todos los días, lavando con escobilla los recipientes por dentro y por fuera. La brigada de inspección colocará en sus recipientes donde acumula agua un larvicida que evita el crecimiento y reproducción de los zancudos. Este polvo granulado sólo puede ser colocado en los recipientes por el personal capacitado. No cambia el color, el sabor ni el olor del agua. No afecta la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Las visitas a las viviendas son cada mes. Debes estar atento para evitar enfermar de dengue, chikungunya o zika. En caso de que alguno presente o haya presentado síntomas como fiebre, dolor de ojos, dolor de articulaciones, dolor muscular o sarpullido, este debe ser atendido en el establecimiento de salud más cercano. Mi casa sin zancudos.